Ya pues vamos moviéndose en las redes sociales Bien tu polarita papito Super pan son Super pan son Bueno ya que estaban Ya que estaban hablando de ovnis Aquí está Mausan No, 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 sí está pésimo Bueno quería empezar Felicitando a todos Por el día de la amistad Pero adivinen que no es hoy El verdadero ¿No? ¿Cuándo? El 21 de septiembre pues Pero bueno Ya que en Bolivia tenemos Dos aniversarios patrios al año Tenemos dos años nuevos al año Tenemos dos días de la mujer al año ¿Por qué no tener doble día de la amistad? ¿No? Y yo dije ¿Qué temáticos somos los bolivianos Con el calendario Y la música? Pongo un ejemplo Más de un ejemplo Llega el 19 de marzo Día del Padre Muy bien Y siempre Escuchamos las mismas Tres pinches canciones Todos los años Exacto Todos tienen una madre No eso es después No empezamos Es un buen tipo mi viejo Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Y la tercera que es mi favorita Yo quiero ser Yo quiero ser Como mi papá Sí, sí La de Topollillo Bueno Están entre el top Tres de canciones Del día del padre Pasa el día del padre Y llega el día de la madre Ahora sí Las mismas canciones Ahora sí, Héctor Todos tienen una madre Sí O la de los nocheros Mamá, mamá O la de Palito Ortega ¿No? Esa flor que está naciendo Bueno, etcétera Como mi mamá Qué lindo sería Parecer Eh, no, no Hay otra de Topollillo Estás mal O la de Maradona Con Pimpinela Lo que quiera Pero si hay un mes Que yo sufro esto De la De la mecanicidad sonora De las fechas Del calendario Es julio Julio No saben Hasta la semana anterior He odiado El tango y limani He odiado Collita Y Chuquiago Marca de los carcas ¿Ya? Porque desde que tengo Uso de razón Son las mismas canciones Cada 16 de julio ¿No? Voy a hacer un hincapié En Collita Porque hemos escuchado Tantas versiones Desde la clásica De Wara Hasta unas melismáticas Ahí yo no entiendo Cuál es la obsesión De meterle 20 mil notas En escala de jazz A dos gílabas ¿No? 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 También le puedes decir Lindas montañas Lindas montañas No, o sea Me parece algo tan tedioso Solo falta Eres malo Soy malísimo Solo falta que tengamos La versión Canto gregoriano De Collita ¿No? Ahí Collita No puedo seguir Viviendo así Pensando Solo en Tu amor Collita Collita O sea Solo nos falta eso Entonces ¿Qué hacemos Para salir De esa rutina? Antes podíamos Ir a un boliche Bueno Ahora sí Como que podemos Hasta cierta hora Entonces yo fui A un boliche Y a ver Tanto tiempo Que no voy a un boliche Voy a ir Y me di cuenta Que el tiempo No pasa en vano Ya me siento Mayorcito Es decir Los changos hoy dicen Ah Cuando a las tres Empiezas a sacar Los pasitos prohibidos ¿No? Yo siento Que mis pasitos No simplemente No son prohibidos Sino que son Innecesarios ¿No? O sea Saco los pasitos Innecesarios Porque veo Que todos igualan En la pista Los trends De TikTok ¿No? O sea Ni siquiera Es toda la canción Solo son Treinta segundos De coreo Y los demás Vayan al pedo ¿No? En mis tiempos Por lo menos El H Que no era La gran coreografía Pero era De principio A fin ¿No? O sea Estamos En cambio Treinta segunditos Mi corazón ¿Cómo es? Mi situación Enamorado De una chica Que yo extraño Ay Que seríamos La pareja del año Entonces Claro Y los tiempos Han cambiado También Porque Antes Cuando yo invitaba A una chica A bailar Me decía No gracias En cambio ¿Qué me dice ahora? No señor Gracias Sí Me ha cambiado Tanto Este asunto Entonces Frecuento Algunos boliches Yo sé que leo A los boliches Que va Entran las chicas Con sus carteras Luis Butrón Yo no Yo al boliche Que voy Entran con la copia Luis Butrón ¿No? Entonces Se van al baño A mear en manada Porque ustedes saben Que se les sincroniza ¿No? Vamos al baño Ah ya vamos amiga ¿No? No sé Debe ser una misión Muy complicada Ir al baño Y yo Me emplumo Y me voy Pues a mi casa Con tan mala suerte Que toma un taxi Y choca con el auto Del patsy No Entonces Digo Aquí va el consejo Chicos Por favor No salgan a bailar El día de la amistad Y peor Si no es el día De la amistad De todos modos Los van a frenzonear Muchas gracias Gracias